Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luciana, soy artista abstracta y quiero que me acompañes hoy a pintar esta obra. Quiero que te animes y me acompañes en este proyecto que es muy sencillo de realizar porque lo hice con papeles sobrantes que me fueron quedando de distintas obras. Eran papeles tamaño 25 x 35 cm que los corté en cuadrados, ¿no? 25 x 25 y la tirita restante que me sobró me iba quedando como desperdicio. Así que uní esas cuatro tiras y planteé hacer una obra abstracta. El desafío en este caso es tratar de pensar como una unidad en la obra más allá de que fueran cuatro papeles distintos. Lo hice sobre papel para óleo. Hacía mucho tiempo que tenía esos restos de papel y quise darles un uso. Los agarré acuarelas, en este caso algunas acuarelas que tenían pastillas de Winsor & Newton y algunas acuarelas líquidas de la marca Pebeo. Esa es con la que tracé esa especie como de cuadrado, discontinuo, ¿no? Como línea un poco más cuadrada. Utilicé colores ocre, color morado y la base inicial está hecha en color índigo. En este trabajo, como te decía, trabajé con acuarelas, pero también utilicé tintas acrílicas. Vas a ver que en un momento coloco un poquito de tinta gris, tinta acrílica gris, y voy a trabajar con tinta acrílica dorada y tinta acrílica blanca. Bueno, obviamente hay que ir secando muchas veces para que las capas no se encimen. Acá estoy aplicando tinta china, le llamamos en Argentina, puede llamarse tinta india, es tinta acrílica dorada. La apliqué directamente sobre el pote, hice algunas salpicaduras, y una vez que estuvo muy muy bien seca, también hice un detalle con tinta acrílica blanca. Eso le dio luminosidad, le dio un poco de dinamismo, y vas a ver cómo queda. Estas tintas acrílicas son tintas bastante económicas que podés conseguir en cualquier artística o en cualquier librería escolar. Directamente las podés aplicar desde su propio pomo. Bueno, aquí ves ya retirando los papeles, ahí me di cuenta que me había olvidado de agregar una cinta de mascarada en uno de los lados de los cuatro papeles que utilicé. En este caso el tercer papel, bueno, vas a ver que lo retiro después porque, bueno, no me quedo con los espacios en blanco como quería de los costados, pero por eso me quedaron simplemente tres. Tal como te decía al principio, esto no es más que un ejercicio, una prueba que podés animarte a hacer con cualquier resto de papel que tengas. Solamente tenés que enmascararlo de todos sus costados para que después te puedan quedar como señaladores o como tarjetas o como mini obras. La idea en realidad es disfrutar del proceso y aprender a pensar en una obra como un todo, más allá de que esté compuesta por tres partes iguales. Si vas a querer hacer un díptico o un tríptico, podés aplicar este concepto en obras más grandes. Bueno, espero que te guste, aquí tenés el detalle. Gracias por ver el video y compartir conmigo y cualquier duda que tengas, por favor escríbeme que con gusto te respondo.